El reporte del Ministerio de Salud de este miércoles también dejó un nuevo caso de COVID-19 en Osa. Tras la recuperación de los seis casos anteriores, este cantón de la región Brunca volvió a tener un positivo. Tiene que haber aumento, disminución, aumento, disminución. Es imposible, yo lo decía, pensar en que vamos a volver al estatus de 13, de 20 casos. Claro que, como les digo, esta cifra no es que ya la vemos como algo normal. Y por eso yo insisto en que tenemos todos que poner de nuestra parte, porque cuando uno trata de hacer todo ese despliegue, todo ese esfuerzo, todo lo que el país ha invertido para que las personas sigan haciendo fiestas, celebraciones, que no tomen en cuenta que eso justamente enciende una llama, que después es capaz que no podemos apagar. Y eso pues al final hay un asunto de comportamiento que no podemos nosotros directamente incidir en eso. O sea, es una decisión de cada persona, de cada grupo, de hacer el no rompimiento de las burbujas sociales. Es una fecha tan importante como hoy, decía don Hernán, en medio de un clásico y final. Si la gente se tira a las calles a celebrar, si rompemos burbujas sociales, esto lo que podemos tener es cuestión de 300, 400, 500 casos en pocos días. Así de sencillo es, pero no vamos a detener tampoco el país, porque ya lo ha dicho el presidente. Si empezamos a ser lesivos y restrictivos, cuando tenemos 147 casos, que es claro que nos despierta toda la alarma de que tenemos que seguir haciendo toda nuestra misión. Pero tenemos que permitir que la sociedad siga avanzando. Y hay un asunto de comportamiento que, insisto, a pesar de que tomemos medidas sumamente restrictivas, siempre pueden haber ruptura de burbujas sociales. Aunque tengamos en cuarentena todo el país, la gente puede al final agruparse en casas y celebrar y romper burbujas sociales y el virus siempre se va a expander y puede ser de una forma exponencial o masiva. En el caso de Pérez Celedón, Cotobrús y Golfito sumaron un día más sin COVID-19 tras la recuperación de los anteriores pacientes. Misma situación que Buenos Aires, que en más de tres meses de pandemia sigue con la cuenta en cero.